A horas de que comience la actividad deportiva en los Juegos Olímpicos. París ya está lista para recibir a cientos de deportistas, miles en realidad, que llegan de diferentes partes del mundo. Una ciudad que se ha preparado. Ustedes saben que he visto imágenes muy fuertes de cómo han sacado a todas las personas que están en situación de calle. Y esto no es exclusivo de París. Lamentablemente, cada vez que hay un episodio deportivo grande, todos los países que los albergan se encargan de ocultar o poner bajo la alfombra sus penurias. Y eso ha pasado también en París. Han evacuado a casi todas las personas en situación de calle, alejándolas de la zona céntrica, que es en donde se van a desarrollar los Juegos Olímpicos. O sea, te muestran una imagen que quizás no tiene que ver o no muestra en definitiva toda la realidad. Pero bueno, enfocándonos en... En realidad, Tano, viste que lo que se tiene preparado para estos Juegos Olímpicos es algo muy distinto a lo que se ha hecho siempre. Por ejemplo, todas las delegaciones, en vez de pasar por dar la Vuelta Olímpica alrededor de la cancha, lo que van a hacer es transitar en barcos a través de todo el río Sena. Claro, porque ahí va a ser la ceremonia, inaugurada el viernes. Exactamente. Y justamente alrededor del río Sena era donde estaban varias familias completas en situación de calle. Entonces, como eso va a ser el centro de toda la presentación, desalojaron a todo el mundo que estaba viviendo en esa zona. Tal cual. Así es. Esa va a ser la particularidad del día viernes, porque la actividad comienza mañana. Ya en deporte. De hecho, mañana ya tenemos el fútbol y el rugby en el Seven, y los dos con presencia mendocina. Ya lo vamos a escuchar en el sonoro que preparó Amadeo en Cirilo. Pero el detalle es que la apertura oficial de los Juegos va a ser el viernes a las 3 de la tarde, hora de la Argentina. Es el episodio deportivo sin dudas más importante, junto con el Mundial de Fútbol, pero nosotros porque somos recontra futboleros. Los Juegos Olímpicos reúnen todo y eso es un placer para quienes gustamos del deporte. Comienza entonces la actividad. París ya está lista para recibir una nueva edición de los Juegos Olímpicos, que tendrán presencia mendocina, acotada en esta oportunidad, y lo repasamos a continuación. Los Juegos Olímpicos de París se palpitan y en Mendoza la expectativa es gigante en los cinco representantes que dirán presente en Francia. A lo largo de la historia son 49 los atletas locales que han llegado a la máxima cita deportiva. Y en la edición de 2024 habrá otros cinco que estarán en cinco deportes diferentes. En total, siete jugadores han logrado ganar una medalla representando a Mendoza en un Juego Olímpico para algún deporte en Argentina. El primero fue Pascual Pérez, con la medalla de oro en Londres 48, siendo además el único mendocino que logró un primer lugar en un Juego Olímpico, en este caso, en boxeo. Hablando de boxeo, Pablo Chacón ganó la medalla de bronce en la edición de Atlanta 96, siendo además la última medalla para el boxeo argentino, que luego de esa edición no volvió a subirse a un podio. El hockey sobre césped aportó tres, siendo el deporte que más medallas le dio a la provincia. Marina Di Giacomo logró el tercer puesto en la edición de Sinday 2000, mientras que en Londres 2012, la dupla de Piti de Lía y Maka Rodríguez se alzaron con las únicas dos preseas de plata. En la última edición hubo bronce para Agustín Losser en boli masculino y también para Rodrigo Isgro en Rugby 7. Los dos casualmente volverán a repetir, siendo parte de la mini legión de cinco atletas que estará presente en Francia.